¡Suscríbete! Mundo abierto Región de Hisui Si no en el pasado No perdemos más el tiempo Vamos para adentro Vamos para adentro De verdad tengo ganas Sí, comprueba, comprueba Si se puede usar Claro que se puede usar Ya es día 28 de enero ¡Úsalo, úsalo! Leyendas Pokémon Arceus, chicos De verdad Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas No he visto las filtraciones del juego Sé que se ha filtrado toda la Pokédex Y todo Y mil historias Pero yo no he visto nada ¡Wow, wow, wow! Estoy emocionado, eh Estoy emocionado, chicos Estoy emocionado por lo que puede venir Me apetece mucho, eh Me apetece mucho Me apetece mucho Pokémon Leyendas Arceus Son los dos grandes juegos Que de momento yo tengo para 2022, eh Pokémon Leyendas Arceus Y Horizon Forbidden West Que llegará el próximo mes de febrero De hecho la idea es pasarme este juego Antes de que salga Horizon Porque si no Como se me juntan los dos Como se me juntan los dos A ver qué juega Vale Y sobre todo la historia de este juego, tío Quiero saber la historia de este juego ¿Qué pasa? Porque no Es que no No ha salido casi nada de la historia Está el tema de Arceus y tal Pero no se sabe mucho Os doy la bienvenida de mi mundo Donde el tiempo y el espacio Pierden todo significado ¿Este es Arceus? ¿Me está hablando Arceus? ¿Tiratina? Deleitado me hallo de teneros ante mí Uh, muy rollo medieval, ¿no? ¿El habla? Los humanos me conocéis como Arceus Sí, sí ¿Está hablándome Arceus? ¿Está hablándome Arceus? ¿Pero qué es esto? Ser tan amable de mostrarme vuestro rostro Tío, que me está presentando el juego Arceus ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Eh, voy a dejar a este chico, creo yo, ¿no? Sí Y ahora decidme ¿Cuál es vuestro nombre? Me llamo Andrés No, es mentira Me llamo José Ángel ¿Os imagináis que ponga aquí a Andrés? Es así por la cara No, no me llamo Andrés Eh, José Ángel Cabe, ¿no? Sí Sí que cabe Yes Ese es mi nombre José Ángel Pronto apareceréis en un mundo extraordinario Un mundo habitado por misteriosas criaturas A las que vosotros, humanos Denomináis Pokémon Hostia, pero esto introducir es la hostia ¿Pero estamos locos? Ángel Que por cierto No estamos viendo Arceus Simplemente vemos la luz, ¿no? Y si A ver, nos ha dicho que es Arceus Indus intuye que es Arceus Que por cierto Nos está hablando Arceus Que eso es algo que tampoco estoy comentando Nos está hablando Arceus ¿Sabes? Bueno Allá de todos los Pokémon Solo entonces volveremos a encontrarnos Allá de todos los Pokémon Hay que completar la Pokédex para encontrar Arceus Oye, 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 oye Este juego tiene una pinta tremenda A ver, ¿sois conscientes de que En todos los juegos siempre te presenta El típico profesor Y aquí no se acaba Bueno, o el presidente Rose Creo que te presenta en En Galán Y aquí no se ha presentado Arceus Y ahora mismo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está con un móvil este tío? ¿Por qué está con un móvil el niño? ¿Por qué está con un móvil este? ¿Ya ha quedado el móvil? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El niño va con apariencia actual ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Arceus! ¿Qué es esto? ¡Eraficos 4K, chicos! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¡Wow! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey! 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 Vale, vale, vale Yo había leído algo De que el protagonista Podía ser un viajero del tiempo O alguna historia Me encaja bastante Porque esto era un niño normal Un niño normal De a día de hoy Con un sumóvil Y de repente ha aparecido Arceus Ha cogido el móvil Y no sé qué ha pasado ¡Hello! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Por lo que más quieras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los iniciales! ¿Quién habla? ¿Te encuentras bien? ¿Estás vivo? Sí, creo que sí ¡Es el profesor! ¡Esta! ¡El profesor que! ¡La Vender! O algo así Como lo he inventado ¿Veis? Vale ¿Es el protagonista? De repente Se va a verte un agujero En el cielo Y has caído A través de él ¡Uy! 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 ¡Oh! Me mola esto Me mola esto De la historia Me mola esto De no saber Absolutamente nada De lo que está pasando A ver ¿Ha aparecido Arceus? Quizá es Arceus El que nos ha traído hasta aquí Sí, entiendo que sí ¿Pero por qué Arceus Ha traído a este niño hasta aquí? No lo sé Me ha salido todo el susto Que tengo las entrañas en un puño ¿Es así la expresión? No lo sé No me voy a preguntar ¿Quién es usted? Porque es el profesor ¿Dónde estoy? Esta es la playa del Albor ¿No la conoces? ¿Tan fuerte es el golpe Que te has dado al caer? A todo esto También tienes una apariencia Un tanto extraño ¿Conoces a alguien en esta zona? No creo Vamos Que estamos perdidos Que un pulpo en el establo ¿Y tienes algún sitio Donde ir? No Entonces No conoces a nadie Tampoco tienes donde alejarte Hasta el pulpo El Elfran Tiene un techo Bajo el que Guarecerse ¿Y cómo te las vas a apañar Si me permiten la pregunta? No te preocupes joven No pienso abandonar Ante tu suerte Oh Roblet Cinequill Dios Sobot Ah Se me había olvidado Estaba persiguiendo a estos Pokémon Que se habían escapado Justo cuando has caído del cielo Quizás supieron que ibas a aparecer aquí Quizás A todo esto ¿Sabes que es un Pokémon? Claro que sí Vaya respiro pasado Aunque hayas caído del cielo No vienes del espacio exterior La verdad es que son unas criaturas De lo más misteriosas Estos Pokémon Oye ¿Cómo te llamas? Andrés Pero Es que José Ángel Suena muy exótico Pero tendrá un significado bonito Seguro La verdad que no sé qué significa Que cabezona mía Que no me he presentado Me llamo Lavender Es verdad Lavender Lavender He acertado antes ese nombre Y soy profesor Pokémon Es decir Que me encargo de estudiar Y investigar estas maravillosas criaturas Chao Recórcholish ¿Por qué se empeñó En salir corriendo a estos Pokémon? ¿Por qué se empeñó No van a recapturarlos? Venga, vamos No se alejéis tanto, pequeños Vale Vamos tras los iniciales ¡Chicos! Estamos ahora En Leyendas Arceus Vale, vale, vale Uh, uh, uh Vale, se me empieza a poner Los pelos de punta, eh ¡Uf! Vale, 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 vale Vale No suena tan mal, ¿no? A ver, estamos jugando a la Switch Y es un juego de Pokémon Lo importante no son los gráficos, ¿no? No está tan mal, eh A ver, claro Los escenarios lejanos Hostias Eso os deja mucho que desear Las montañas estas de aquí delante ¡Puf! 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 Vale, esto es el móvil Que tenía el personaje antes Que no sé qué ha hecho Arceus Pues Arceus lo ha modificado Para que sea suyo No sé Hay algo que evite luz y sonido Es un móvil Cógelo Has encontrado lo que parece Un teléfono móvil Parece y es, ¿no? Puede tratarse de tu teléfono Pero su aspecto te resulta extraño Además Notas una misteriosa fuerza Que emana de su interior Ha aparecido un mensaje en la pantalla Os confío este móvil Arceus Así como un vital cometido Hallar a todos los Pokémon Ok Mensaje de Arceus Directamente Me ha mandado un WhatsApp Arceus Eso que ha sonado por ahí Parecía un Bidoof, ¿eh? Parecía un Bidoof Eso que había sonado por ahí Vale Uy A la vez se agacha Thanks Nada, que no doy ni una Oh, a veces creo que ya se ha decidido Ayudarme, chico caído del cielo He intentado capturarlos yo mismo Pero soy un negado avanzando Pokéballs Antes de que vayas a capturar A los pequeñolos Déjame que te explique algo sobre ellos Ese Pokémon se llama Rowlet Cuenta con una habilidad típica de las plantas La fotosíntesis Y puede pelear gracias a sus afiladas plumas Para Rowlet me gola Me gola bastante Rowlet Ese de allí se llama Sindacuil La llama que prende en su lomo Cobra más intensidad Cuando se enoja O se sorprende Ahí está Al lado del estanque puedes ver a Ozawod Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua Y se enfrenta a sus rivales con la vieira que tiene en la tripa Ay, no te tengo la cabeza Se me ha olvidado por completo explicarte lo más importante ¿Cómo capturar Pokémon? Mira Esto de aquí es una Pokémon Si se la lanzas a un Pokémon te permite capturar Hostia, 50 Gracias A ver, misterioso instrumento con forma de bola Que se lanza un poco de salvaje para capturarlo Puede elaborarse manualmente si se reúnen los materiales necesarios Ay, mis disculpas Creo que esa explicación de partida no vamos a llegar a ninguna parte Veamos, recuerdas que antes he dicho que le enfocamos a unas criaturas misteriosas, ¿verdad? Pero quizás te preguntes por la razón de que sean misteriosas Resulta que son capaces de reducir su tamaño En cuenta de esa particularidad Hace no mucho se inventaron las Pokéballs Lánzale uno a un Pokémon y de alguna manera que desconozco Verá reducido su tamaño sin introducirse en su interior En resumir las cuentas, así es como lo puedes capturar No hay nadie más que pueda ayudarme ahora mismo Así que de rodillas te lo pido Ayúdame a capturar a esos tres Pokémon Si quieres capturar un Pokémon es tan fácil como apuntar bien Y lanzarlo a la Pokéball Digo eso, pero a mí no se me da nada bien Fallamos con una trompeta de feria Una trompeta no, es una escopeta de feria Vale Pues atrapar al Pokémon lanzándole Pokéballs Mantén pulsado el botón ZR ¿Cuál es el ZR? Vale, estaba mirando el bando Puedes continuar moviéndote mientras apuntas Y ajustar la mira con la palanca derecha Para apuntar mejor a los Pokémon Suelta el botón para lanzarlo a la Pokéball Si acertes con ella un Pokémon es posible que logres capturarlo Usa el botón mientras apuntas Si no quieres lanzarla a Pokéball Es decir, tener pulsado A la vez cancelo Pues chicos ¡Ahí está! ¡Ojo! ¿Uno? ¡Y ahí está! Atrapado sin the wheel ¡Qué bien! Es lo que no he capturado a uno O sea que quiero hacer hincapié en la importancia de saber capturar Pokémon en esta región Una habilidad necesaria para sobrevivir Aún te quedan dos Pokémon por capturar Me he fijado que no te dan miedo, por cierto ¡Qué curioso! Ahí, puedo ir Vale, la veo y agachado Ah, vale Y mientras voy agachado Puedo tirarla Ah, vale Ah, vale, vale Joder Pensaba que tienes que dejarla muy presionada Vale, aquí está los Awod Ahí está Hostia, lo he metido en toda la cabeza He ido apareciendo a Will primero por si solo podía atrapar uno Pero ya veo que puedo atrapar a los tres Debo atrapar a los tres Bien hecho, José Ángel Quizá te cueste creerlo Pero a mucha gente le da miedo acercarse a un Pokémon Y ni hablemos de capturarlos Pero solo te queda uno Venga, búscalo y saca lucir tu don para la captura ¿Puedo mojarme? Sí Mira Qué bueno Qué bueno eso, eh No lo esperaba Vale Ahí va el Rowlet ¿Cómo? Vale, esto es parte del tutorial No te preocupes si no logras gastar un Pokémon a la primera Los Pokémon no son infalibles Pura va a lanzar otra Vale, esto era parte del tutorial Seguro Hostia He tirado otra por la cara He tirado otra por la cara Bueno, tampoco va a pasar nada por gastar una Pokémon, eh Acabarán sobrando, seguro Te lo agradezco de corazón De veras Me has hecho un favor bien grande Me acabo de traer a estos tres pequeños a la aldea para estudiarlos Pero no hacen caso a nadie Como he dicho antes Tengo la sensación de que han percibido tu llegada de alguna manera Y por eso han salido corriendo de la villa Me ha sorprendido tu habilidad innata a la hora de lanzar Pokémon y capturar Pokémon No te tengo que le has pillado el tranquillo tan rápido ¿Se acabas de enterrizar? ¡Tras, vente! No sé por qué Pero sigo pensando que tu aparición debe tener algún significado Hostias Hallar todos los Pokémon Y esto se supone que sea un móvil Arceus Vaya artilugio tan peculiar Incluso parece que esté mostrándote el camino que debe seguir Ya que es algo repentino Pero te importaría Y darme a hacer realidad a mi sueño Quiero crear la primera Pokédex de esta región ¿Sabes de lo que se trata? Es el resultado de muchas horas de investigación Y que continúe en registro Numerosos Pokémon Eso sí Para registrarlos primero hay que capturarlos Sin embargo los Pokémon son un invento más bien reciente Son pocos quienes las manejan con soltura Tú eres un regalo de los cielos No me cabe duda Alguien con gran actitud para capturar Pokémon Alguien o algo te ha encomendado Descubrir a todos los Pokémon Y mi objetivo es el de capturarlos Para registrar toda su información ¿Es a dónde pretendo llegar? Creo que ambos podríamos beneficiarnos de una colaboración ¿Qué me dices, eh? Formemos equipo Vamos, claro que sí No sé a dónde vienen y quién eres Pero agradezco tu ayuda para completar la Pokédex Bueno, bueno, con rollo más que una celosía Volvamos a la civilización ¿Te parece? Y así de paso intentamos solucionar de alguna manera tu situación Sígueme Que te llevo a Villa Jubileo Vámonos a Villa Jubileo Gracias, chicos Oye, no estaría mal que algún día Los juegos de Pokémon tuviesen doblaje, ¿no? Ok Eh Uy Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es esa grieta? Ahí ¿Qué es esa grieta? Eso es el Monte Corona, ¿no? Entiendo que eso es el Monte Corona Pero no sé qué es esa grieta Vale, mira, aquí está Villa Jubileo Buah, la gente flipando cuando vea al niño este así vestido Saludos, querido guardia Este juezcito se ha ganado el derecho a entrar en la Villa No sabe usted el favor que no se ha hecho mi y a mis Pokémon Hostia, seguridad para entrar en la Villa Ojo a eso, eh Uy, 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 ¿qué pasa? Este que se ha asustado Mira, ahí está el edificio del Equipo Galaxia Con el wizard de ganar Bueno, bueno, el pueblo está animado, ¿no? Parece que hay gente por aquí Bueno, bueno Dígame qué escarundio Esto es Villa Jubileo Gracias al Equipo Galaxia ya parece un pueblo hecho y derecho ¿A que sí? Hostia, mola esto Hostia, me está molando esto, tío De ir así en tercera persona ¿De dónde será? Mira, mira, mira Están todos aquí asustados La Villa se fundó hace unos escasos dos años ¿Qué pintas lleva? Mira, debemos estudiar al Pokémon para poder salir de la Villa tranquilos Ese enorme edificio que hay al fondo Pues es ni más ni menos que la sede de Galaxia La gente toda extrañada conmigo Ups ¿Se puede saber de dónde tengo la cabeza? Todavía no habéis sabido que el asunto del Pokémon que habían oído ya está al control ¿Por qué no me esperas en la taberna? ¿Es ese edificio que hay que cruzar el puente a mano izquierda? Pues es justo ahí Se llama el boniato trepador El boniato trepador No te he perdido, la verdad Tú ponte como que no te tardará mucho Hombre, visto la reacción de la gente conmigo, no sé yo Tu móvil arceos está reaccionando Un poder misterioso te indica el camino que debes seguir Hostia, el mapa El mapa con marcadores, tío Es que esto del mapa con marcadores en un juego de Pokémon Estamos locos, tío Estamos locos Usa el botón menos para consultar el mapa en el móvil arceos En el mapa se muestra marcadores que te guiarán hasta tu destino Así como información sobre encomiendas y peticiones Los marcadores también se muestran mientras exploras el mundo Cuando no se pasa ciencia cierta hacia dónde dirigirte Mira a tu alrededor en busca de este icono Tremendo Marcadores en el overworld Madre mía, chicos, que estamos jugando a Pokémon Que esto es Pokémon, eh Que esto es Pokémon, eh Estamos jugando a Pokémon, eh Recuerdo Pokémon Mira, 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 mira Ya jubileo Bueno, habrá tiempo de investigarla, supongo Vamos a ir a donde los ha mandado ¿Quién es este? ¿Dónde va? Con eso digo ¿Eso qué es que tiene en el pivote? Vaya espectro tan sospechoso El boniato trepador es solo para mí Por ser equipo galaxia No admitimos forasteros Vaya ¡Maya! Bueno, vaya, ya me entendéis Ya me entendéis, ¿no? Es que está en malla, tío Es malla Es malla, malla del pasado Bueno, malla del pasado Es malla, tío ¿Quién eres? Llevas notando un tonto extraño Con esas ropas tan finas Cualquier Pokémon te ataca Que te hará trizas enseguida Pero bueno, te he dejado pasar Eso significa que conoces a alguien de la villa ¿Acaso conoces al Profesor Lavender? Procede durante horas lejanas Pero la verdad es que lo que me preocupa Es que se le escape los Pokémon tan a menudo Hace poco uno me atacó con el impacto Y me dejó totalmente fuera de combate Wow, eso es peligrosísimo, tío Wow, es que tengo ganas de eso, eh Tengo ganas de eso, tío De enfrentarme a los Pokémon Y que los Pokémon te puedan matar Es increíble Y todo por mi culpa Si es que tienes razón Kira, soy un desastre Se llama Kira O sea, Kira como mi pájaro Kira Profesor Pero no pasa nada Ahora que tenemos a José Ángel Todo va a ir sobre muelas ¿Cómo que sobre muelas? Tío, este tío no sabe Los refrános No lo dice bien nunca ¿Querrá decir sobre ruedas, no profesor? Y espere ¿Pertiende a este chico Entre la división de investigación? Uh, qué mala cara ha puesto Se sabe que si la autorización De la Capitana es Elena Eso es imposible Lo autorizaré Capitana es Elena El antepasado de Elio El antepasado de Elio Abuela de Elio a lo mejor ¿Quién sabe? Siempre y cuando me muestre Que tiene algo que aportar A la división de investigación Soy Elena, capitana De la división de investigación Del equipo Galaxia Y... Antepasado de Elio El profesor Lavender Ya me ha puesto al tanto del asunto Has sido capaz de atrapar A los Pokémon movidos Y nos ofreces tus habilidades A cambio de techo y sustento Aparentas unos 15 años Es decir, estás ya en la edad En la que debes trabajar Para poder mantenerte Pero no estoy dispuesto A admitir a alguien De origen desconocido Tan fácilmente Mañana te pondré a prueba Entendido Me parece justo Ya que estamos capitana ¿Por qué no cena con nosotros? Algo me dice que tiene Más de una pregunta para él He de rechazar la invitación Creo que me voy a ir solitario Para disfrutar del sabor De los alimentos sin distracción ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando? ¿Qué está hablando la tía esta? Hay que ver lo seria que es Sí, señor Bueno, pues nosotros Esa como se ha dicho Departamos Largo y tendido Ardizo Hágame el favor Unos fumiñolos Como siempre Pero que sean tres raciones esta vez El artizo este No me ha dejado pasar antes Tan rico Tan rico como siempre Ardizo Sus fumiñolos Están para morderse los rodedos Entonces profesor ¿De dónde ha sacado este chico? Pues callado Ni más ni menos Que de ese gran agujero Callado de cero O como muchos lo llaman La fisura espacio-temporal No puede usted hablar en serio Como sabéis Soy científico Mi trabajo consiste en averiguar Qué reglas rigen la realidad Que nos rodea Nunca diría algo Que nos ajustase a la realidad Es Argyon y Hisui Está habitada por infinidad de Pokémon Eso es Habitan tanto la hierba alta Como los bosques y las aguas Como miembros de la división de investigación Nuestro cometido consiste en averiguar Más acerca de ellos Son unas criaturas aterradoras Estos Pokémon Están rodeados incógnitas Y esconden unos misteriosos poderes Que todavía no llegamos a comprender Quién sabe de lo que son capaces Pero creo que tú podrías ayudarnos Has sido capaz de capturar Ni más ni menos que tres Pokémon ¿Tienes idea de la hazaña Que eso supone? Hasta ahora no habíamos encontrado A nadie capaz de hacer tal cosa ¿En serio? Pero al fin podemos empezar A investigar en serio O sea, vale Parece que aquí Hay muy poca gente Que haya atrapado Pokémon Bueno, por lo menos está diciendo ¿Tres? Pero si cuando nos atacan Los Pokémon salvajes Tenemos que esforzarles al máximo Para conseguir siquiera uno Son torpes, ¿eh? Son torpes, ¿eh? Bueno, a decir verdad Los Pokémon que llegaron hacia la playa No es que no estuviesen atacando Pero así yo creo que la clave Es que no le dan miedo a los Pokémon Por lo que es capaz de acercarse a ellos Y apuntar bien A ver, ¿acaso creo que es momento De traer por hacer el porquillo Y sentarse a comer Como quien no quiere la cosa? La Capitán padece de la angustia Por lo despacio que avanza la Pokédex Que se ha zampado ella sola Diez raciones de Fumillon A ver, hay que preocuparse Ya verás tú de artista Como dentro de poco Lo obvio de la Capitán Desaparecerá por completo Venga, José Ángel No te cortes y come Una vez que pases a formar parte Del equipo Galaxia No tendrás que preocuparte De nada, tú tampoco Por mucho que hayas caído del cero Es que vamos a formar parte Del equipo Galaxia Wow ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién nos iba a decir esto? Hace Hace diez años Bueno, más de diez años Que salió el Perla y el Diamante Como siempre digo Rigo llena, cabezón contento Proto, muy relajado, profesor Pero recuerdo que José Ángel Todavía tiene que superar la prueba Para entrar en la división No te preocupes, mujer No me cabe duda Que José Ángel superará la prueba A ver qué prueba es Esperemos que así sea José Ángel Esta noche puedes alojarte En nuestras instalaciones Mira cómo va, tío Va el tío con unas calzonas Con sus chanclitas La camiseta Más Si no superas la prueba A partir de mañana Deberás arreglártelas Como puedas Fuera de la vía Donde seguramente te espere La muerte Joder ¿Cómo está o no? Joder Aquí vamos Duros, ¿eh? Dile tú esto A un niño Mira que ahorita Acabó esto, ¿eh? ¿Te podría decir que Hisu y la Capitana Salana Tienen en común La inclemencia? Me comparto de esa manera Para protegernos a todos Bueno Chico caído del cielo Es solo hay que descansar Espero que no te caigas De la cama Aunque con los camas Que se usan por estas tierras Tendría bastante mérito Buenas noches Chao Buenas noches Chao Esa es la Fisurana Un chico caído del cielo Hay que ver lo que es el mundo Pues eso mismo digo yo Hay que ver lo que es el mundo Ah, me deja libertad Guay Ese guardia tiene toda la pinta Que no me va a dejar Volver ahí atrás Valeriana Enredos Aster Vaya nombrecito Que lleva esta gente Ya habrá tiempo De explorar Ya habrá tiempo De conversar Con esta gente Bueno Típica casa japonesa Típica Sí Vale Los libros Perdón menos Guía de investigación La guía de investigación Contiene información Que te resultará muy útil En tus investigaciones Por la región de Hisui Para consultarla Basta con abrir el menú Con el botón arriba Y acceder a la pestaña Ayuda Máxima número uno De la hipogalaxia Guarda tu progreso Para no olvidar lo sucedido Vale Y eso se hace Ah vale Vale Esto es como el menú Bien Investigación Controles A ver Ah vale Aquí te va Vale Es una guía Y aquí puede guardar La partida Ok Vale Vale Me dejaron examinar Aquí verdad Este hogar tradicional Permite caldear La habitación Recipiente Para almacenar Agua potable O una tapadera Para que no caiga Para que no caiga Nada dentro Esto lo mismo Vale Esto lo de la hipogalaxia A la vez Para agacharse Vamos a descansar Vale Venga Tiene buena pinta Tiene buena pinta Esto Ojo Ojo Mira 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 El Bedouf Y el Bivarell ¿Qué es esto? Hostias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué son esas Esos colores Rojo Verde Azul Al día siguiente Buenos días José Ángel Nuevo rayo Que hayo anoche ¿Eh? ¿Están bien los dos Para la prueba de hoy? Seguro que lo haces genial Tío Puedes mover la cámara En cualquier En cualquier estancia No parece Una caja enorme Con espacio Para muchos objetos Uy Igual esto es un Es un baúl Toda la pinta ¿Eh? ¿Quieres usar algún tipo de baúl? Hoy es un día estupendo Espero que hayas podido pegar ojo A pesar de estar tan lejos de casa Bueno ¿Estás listo para visitar nuestra sede? La capital de Selena Te espera impaciente Vamos Venga 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 Voy para allá Voy a seguir un poquito más ¿Eh? Vamos a seguir un poquito más En este episodio Entremos Buah La música La música es muy buena Tío Es aquí La planta baja De la serie galaxia Donde la división De investigación ¿Se encuentra bien? Almira ¿Quién es Almira? Me acorralaron Unos pocos salvajes Mi compañero Pokémon Trató de hacerle frente Pero eran demasiados ¿De qué se le ocurrió Aventuras tan lejos? Menos más que eso Ha sido un susto En fin En fin No se preocupen Que aquí La división médica Lo vamos a dejar Como luego Los miembros De la división De seguridad Tienen compañero Pokémon Pero ni siquiera Eso logra Protegerlos De los ataques De Pokémon salvajes Veo muy difícil Que logres superar La prueba Sin un compañero Si te soy sincero Igual me dejas elegir Un compañero ¿Alguien aquí? ¿O qué? Capitán no se leen Alétrego a José Ángel Yo quiero mi inicial Adelante Me han jugado Las chanclas Presto atención Para suponer la prueba Y entrar en la división Deberás capturar Un Bidouf Un Starly Y un Sinks En la paradera obsidiana Bueno Tres Pokémon De los de primeras rutas Tiene que trapar Tres Pokémon Pero si no hay nadie En el Equipo Galaxia No va a hacer tal cosa Capturó a tres Pokémon Ayer ¿No es así? Si las palabras De profesor Lavender Son ciertas No debería suponer El problema No podemos permitirnos Alimentar y alojar A alguien que no vaya A aportarnos nada Has de demostrar Que no será Una carga Para el Equipo Galaxia Este es el Zurrón De la división De investigación Consideralo un préstamo ¿Qué es un Zurrón? Ah Para llevar ahí los Pokémon O algo No sé yo Si pego mucho Con lo que llevas No No Ya habrá tiempo De cambiarse Kira Tranquila Adelante Kira Ayuda Todo lo que necesite Oh Como mola esto Activar guía ¿Qué es esto de activar guía? No sé qué es activar guía Encomienda La prueba de admisión Vale Pulsa el botón Y en la pantalla Del mapa del móvil Arceos para ver información Sobre las encomiendas Y peticiones Que has aceptado Las encomiendas Son aquellas misiones Que has de completar Para progresar Y la historia Mientras que las peticiones Son favores opcionales Que le pide la gente Vale Esto es interesante Me gusta Vale Me gusta que haya diferencia Vamos Me está diciendo Que las encomiendas Son misiones principales Y las peticiones Son misiones secundarias Es que estamos hablando De un juego Pokémon con misiones Un juego Con misiones De Pokémon Tío Es que esto No existe El juego Lo que haces es seguir Una historia Pero no unas misiones Estos son misiones Me gustan Un segundo José Ángel Que tengo algo para ti Uy No me digas Oh Se viene Antes de nada Buenos días a los dos ¿Qué sucede? Profesor Si José Ángel Quiere quedarse a vivir aquí Y completar la Pokédex Algún día No le queda otra opción Más que superar la prueba Por lo que voy a darle algo Que le va a venir Que ni dibujado Es que ni pintado Oh Se viene Doble Sin de win Dios award Vale El que me ha estado viendo Estos últimos Estas últimas semanas Meses Sabe que me voy a coger José Ángel Es hora que dirijas Al Pokémon Que prefieras como compañero Si llevas a tu compañero contigo Podrás hacer frente A los Pokémon salvajes Más vale bien acompañado Que solo No eso sí Es más vale solo Que me han acompañado Este tío no sabe nada Esos 3 Pokémon Son muy preciados para mí Pero han mostrado Cierto interés en ti Dime ¿Cuál quieres como compañero? Chicos Sin de win Eliges a sin de win Como primer compañero Yes Vente para acá Es grande el sin de win ¿Eh? ¿Qué pasa crack? Que lo eres conmigo ¿Eh? No he sido yo nunca Muy fan de Type Lotion Pero yo siempre voy Con el inicial de fuego Y además Aquí Las evoluciones finales Tienen formas Regionales Así que Quiero ver a ese Type Lotion Fantasma Fíjate tú por dónde El otro de los Pokémon Que no obtuviste la playa del árbol Ha terminado convirtiéndose En tu compañero Síndaquil está dentro De esta Pokémon Tómala Es tuya Ahí está chicos Tenemos a Síndaquil Au Guau Me mola Me mola Me mola Recuerda distinguir Entre las Pokémon Ocupadas por un Pokémon Y aquellas que no contiene nada No Osa Ose Venía conmigo Pero creo que no es posible Quizás sea la imaginación bien Pero me da la impresión De que los otros dos Pokémon Están animando a síndaquil O quizás que los pobres También querían acompañarte En esta expedición Interesante observación Al fin y al cabo Lo estoy saliendo Corriendo de la Villa Como lo que es Justo cuando José G Cayó del cielo Ya como fuertes He visto que estos dos Tendrán que ayudarme Por ahora con mis investigaciones Por cierto ¿Qué Pokémon se supone Que tienes que se atropar Durante la prueba? Supongo que mi personaje Se los ha dicho Bravo Serán Bidoof Están Leesings Muy bien Supongo que te habrá dicho Que los puedes encontrar En perder a Obsidiana ¿No? Toma Unos cuantos Pokémon Seguro que te vendrán Como niña al pelo Como niña al dedo Como niña al dedo 20 Pokéballs ¿Están 20 se sumaban A las que tenía antes O las que tenía antes Las he perdido? No lo sé Están hechas a mano Pero te aseguro Que puedes capturar Pokémon con ellas Seguro que puedes Estar a prueba En un listo y no listo No me hace ninguna gracia Que este tío Se equivoque Con todas las frases hechas No me hace gracia No me hace gracia No me parece gracioso Hay otras veces Que Game Freak Tiene así Sus puntos graciosos Con algún personaje Y tal No me hace gracia El humor Que le han metido A este personaje No me hace gracia Bueno Ya va la hora De que te dirijas Al lugar donde deberás Demostrar si mereces Pertenecer a la división De la serie Y sigue la vía Aromaflor Hacia la izquierda Hostia La vía Aromaflor La vía Aromaflor Como el Prado Pues chicos Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Llevo más de media horita A ver Lo que es Ah mira Ah Ahora X cambio entre Vale Entre Sindacuil Para sacarlo a combatir Y las Pokeballs Y después Entiendo que el Sindacuil Lo puedo ver por aquí Eh Para aquí aparecen objetos Objetos varios Objetos clave Vale Tengo 20 Pokeballs Lo de antes Lo he perdido Puedo marcar como favorito No sé que consigo con eso Y aquí tenemos a Sindacuil Vale En este juego Las características Son diferentes A las características Vistas en otros juegos Mirad las estadísticas Que tiene este Sindacuil Al 5 Esto Esto no No lo ves tú En una En un juego normal El Sindacuil A nivel 5 Te tiene unas estadísticas Muy pobres Este en cambio Mirad las estadísticas Que tiene ya Este nivel Los Pokemon Vienen más Más subidos Y después No entiendo muy bien Tiene un 1 en PS Tiene un 1 en ataque Tiene un 2 en defensa especial No sé qué significa eso Los EVs A ver Los EVs no pueden ser Porque este Pokemon No ha combatido Eh Los EVs Pues tampoco creo que sean Los EVs Porque parece como Que pudiese subir Esas características También Me inclinaría Que son EVs Y que bueno Que ya el Pokemon De por sí Te va a venir Con un poquito De EVs Ya Eh Diría que Que es más Tirando eso Porque Hay algunas Que vienen con 0 Pero viene como Una barra de progreso Esa barra de progreso Entiendo que va a poder Seguir subiendo No sé Ya veremos Y lo que si tiene Es una naturaleza Buena en defensa física Mala en defensa especial La naturaleza floja Vale Mídeme entre medio Pesa tanto No hay habilidades Hostias Esto me parecía Haberlo visto En algún sitio No hay habilidades No me gusta Que no haya habilidades No No me gusta No me gusta Que no haya habilidades No me gusta No me gusta No me gusta Bueno No parece que puedo hacer Mucho más ya aquí Con el Sino Bueno no me parece Que pueda ya investigar Pero aquí mucho más Movimiento Ahora mismo Tiene ataque rápido Que tiene potencia 40 Es de clase Clase físico ¿No? Esto es físico Y después hay que verlo Del El tema De los movimientos Estos Bueno ya Ya eso lo veremos Supongo Cuando Cuando llegue el punto De los movimientos Estos rápidos Los potentes Los no sé qué Chicos Vamos a dejar Este primer episodio Por aquí Me ha encantado De momento Este inicio De poco Leyendas Arceus Y seguiremos En el siguiente episodio Esto será mañana Porque esta serie será diaria En este grandísimo Juego que nos espera Chao Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!